El himno nacional de Bolivia fue escuchado por primera vez un 18 de noviembre de 1845, frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz, con la participación de 90 músicos con instrumentos de las bandas militares de los batallones 5º, 6º y 8º. Este importante evento histórico fue recordado en la gobernación y la alcaldía de Cochabamba. Bajo la presidencia de Manuel Isidoro Belsu, por decreto supremo ha sido instruido a todo el país que todas las unidades educativas y entidades públicas como privadas se puedan interpretar el himno nacional en actos oficiales de manera ya protocolar. Este tipo de actividades tienen la finalidad de realzar el respeto que se debe tener a las sagradas notas del himno nacional, cada vez que es entonada en cualquier parte del mundo. Es importante remarcar que niños, jóvenes y adultos, como el himno nacional boliviano es un símbolo patrio, debemos respetarlo, debemos enaltecerlo siempre que lo escuchemos y ponernos de pie, pararnos cuando escuchemos las notas del himno nacional, sacarnos el sombrero, sacarnos la gora, rendirle un poco de homenaje, un homenaje a nuestro símbolo patrio como es el himno nacional. ¡Gracias!